Aquí hay más rebaba, todos esos son residuos de rebaba Y bueno, miren Bueno, ya llegando a este punto Aquí alcanza a denotar algo, miren Hago esto y se viene Se preguntarán Pues queridos amigos, desafortunadamente Hoy no fue nuestro día Y se preguntarán por qué Bueno, básicamente esta motocicleta La motocicleta en la que íbamos Sufrió un daño Como pueden ver ya revisamos la superficie De las punterías y pues Básicamente las dos punterías están flojas Tanto la de admisión como la de escape Están flojas amigos Y bueno Se escucha un ruido en esta superficie de aquí Probablemente, solo probablemente Puede que esté desvielada Pero pues les mostraré como se escucha el sonido Para que se den más o menos una idea No sé si a ustedes Les habrá pasado alguna vez O algo así, ¿no? Pero chequenle, miren Ahí está el sonido, miren mis queridos amigos Bueno, ya la voy a apagar Porque básicamente Alcanzamos a percibir Que en esa superficie de aquí A la hora de Ahora sí Revisar la parte de allá Encontramos rebaba Por medio de La probeta, miren En la probeta se va a identificar Que básicamente Hay residuos de metal Puede ser que Bueno, cuando se desvielan Comúnmente no 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 encuentran residuos de metal Pero miren Aquí en toda esta superficie de aquí Hay residuos metálicos Y el aceite básicamente es nuevo Y pues apenas se lo cambiamos Obviamente no pudo haber sido Que se haya desvielado la motocicleta Porque pues El aceite se lo cambiamos ayer Y le echamos los niveles Correctos de aceite A mis queridos amigos Pero pues ahí les estaré Subiendo el video De lo que pasó Espero y les guste Ahí chequenlo Saludos a todos Y bueno Ya nada más estamos esperando El remolque Para que nos lleve a nuestra casa De regreso Saludos mis queridos amigos Desafortunadamente Esta motocicleta Acaba de sufrir Una falla Ya les había Enseñado un poco el intro Miren Desafortunadamente La cabeza del motor Para rectificar Que las válvulas Realmente pues están Totalmente flojas Las dos Y pues también Es algún problema Un problema Muy 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 severo Pero pues Ahorita lo vamos a solucionar Bueno ya les había comentado Que bueno el ruido Se escucha por esta superficie De aquí Pero también me voy dando cuenta Mis queridos amigos Que cuando nosotros Queremos retirar la probeta No gira Miren se atora Hay una superficie Que se atora acá abajo No gira Y le doy Y como que se atora Y esto no debe de pasar Miren No se si se alcancen a escuchar Que se escuchó ese sonido Otra vez Se escucha Así es que yo siento Que habrá sido algún tornillo Que se habrá Aflojado Y miren Ahorita si les enfoco En esta superficie De aquí se encuentra Mucha rebaba Todo el aceite Está lleno de rebaba Lo vamos a reparar En su totalidad Bueno ya vamos Para el trabajo Y lo que pasó Fue que pues Ocorre esto En ocasiones suele pasar Lo que vamos a hacer Ahorita vamos a Retirar el motor Primero que nada Le vamos a retirar Todo el aceite Y ya les estaré mostrando Como salió el aceite Así que vamos a darle Mis queridos amigos Hay un 50% De que esté desvielada Y el otro 50% Es que alguna superficie De aquí Se haiga roto Del motor Porque anteriormente Habíamos hecho Una vuelta De 12 horas Aproximadamente Manejando No es cierto De 8 horas Por ahí 8 horas seguidas Manejando Y pues Ahora si que Ya veremos Que pasó Así que vamos a darle Mis queridos amigos Espero y se quedan Hasta el final De este video No olviden suscribirse Dejarme su buen comentario Así que vamos a darle Vamos a retirar Este aceite Bueno mis amigos Miren Chequenle que tal Va a salir Lleno de rebaba Recuerden Siempre que a la hora De destapar un motor Retiren todo el aceite Porque van a hacer Un batidero de aceite A su motor Así que retírenlo Miren No si se alcanzan A ver que sale Harta rebaba Todo está lleno Miren Todo está lleno De rebaba No estamos 100% seguros Que habrá pasado Pero miren Como que algo Se deshizo Allá adentro Miren No no si está Muy grave Y el aceite Era nuevo Miren Ahorita vamos a ver Lo del filtro Miren También lleno De rebaba Lleno De rebaba Chequenle Chequenle Nada más Y el aceite Era nuevo Mis queridos amigos Nuevo el aceite Y miren Que pasó Pero ahorita Veremos a ver Si tiene solución De que Tiene Y debe de tener Debe de tener Solución Los niveles Los niveles de aceite Pues eran Los indicados Era el litro Exacto Para esta motocicleta Y miren Ya se está Recuerden Siempre almacenar En un lugar Ahora si Que digamos Correcto es aceite Porque ese aceite Lo pueden ocupar Para alguna otra cosa No se Para lubricar Su madera O Alguna otra cosa Mis queridos amigos Y bueno Ahora si les Mostraré ya Cuando hayamos Destapado todo el motor Y hayamos encontrado La falla Para irnos recio Con este video Espero y se queden Hasta el final del video Ya les estaré explicando Por qué pasó esto Y cuáles son Tal vez los motivos Por los cuales pasó Así que Mis queridos amigos Suscríbanse al canal Porque vienen nuevos videos Bueno mis queridos amigos Ya bajamos todo el motor Desafortunadamente Les había comentado Miren En esta parte de acá No se alcanza de notar Que hay harta rebaba Tiene pero bastante 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 Ahorita vamos a hacer La rectificación Vamos a agarrar Vamos a destapar Toda esta superficie De aquí Bueno eso ya están flojos Porque pues cuando Se nos descompuso Íbamos para el jale Y bueno les comentaba Que pues Tuvimos esas fallas Y pues ahorita Acabamos a aflojar Este tornillo Y luego posteriormente El de acá Son tres que tiene Y bueno mis queridos amigos Por esta parte Al parecer también subió La rebaba No se si se alcanza A notar que en esta superficie De aquí hay harta rebaba Lo que vamos a hacer Es vamos a lavar Todas las piezas Vamos a dar una buena Limpieza de todas las piezas Para que esta rebaba No se vaya hacia Nuestro cilindro Y nuestro pistón Y lo termina dañando Porque pues Es rebaba Es metal ¿No? Eso raya el pistón Y el cilindro Así es que Hay que hacerlo con cuidado Acabamos Llegamos hasta abajo Y ya les mostraré Ahora si A detalle Cuál fue la situación Cuál fue el problema Qué fue lo que se deshizo Adentro del motor Así es que Vamos a darle Mis queridos amigos Estaré desarmando Todo eso en su totalidad Y así tienen curiosidad De cómo se desarma Pues ya Voy a buscar un pequeño video En el canal Rodríguez Motos TV Ahí está Ahora si Paso por paso Para desarmar un motor Así es que Vamos a darle Amigos miren Ya estamos hasta este punto Pues básicamente Aquí lo que alcanzamos A percibir Es que Pues Respecto al sonido De la biela No es Porque Movemos arriba Y hacia abajo Y pues no hay Ningún movimiento Hacia los lados Si tiene Un ligero movimiento Pero Estoy más seguro Que es por el Pequeño buje Que tiene aquí En la superficie De aquí Y de aquí Eso es normal Bueno Ese sonido Hacia los lados Es normal Porque pues Básicamente Ahí no tiene Unos retenes especiales Pero pues El pistón No se mueve No se Bueno no se mueve Hacia arriba Y hacia el lado Debido al cilindro Pero pues Miren Aquí Hasta este punto Básicamente No está desviolada La motocicleta Está en buen estado Ahora Lo que vamos a Reptificar Es que La rebaba No haya dañado Nuestro árbol de levas Que está en esta superficie De aquí Mis queridos amigos Aquí el detalle Fue que Luego luego Cuando empezamos A sentir ese sonido Luego luego La detuvimos La motocicleta Así es que Pues La falla Ha de ser mínima ¿No? Y bueno También tenemos Unas partes De una Z De una 150FT Y casi Casi coinciden Todas son similares A las de este motor Así es que Vamos a Empezar Destapando Las partes Laterales Que es la del embrague Y que es la del Estator Bueno Aquí del embrague Yo siento más Que el problema Viene siendo del embrague Como les repito Para retirar la probeta Como que Difícilmente se alcanza A retirar No se retira bien Así es que Ese también es un punto A tomar muy en cuenta Vamos a revisarlo A detalle A ver si el problema Es de ahí Si el problema Viene de esa superficie Que siento más Que es de ahí Pero así es Ya lo estaría Ya se los estaría Informando en un momento Así es que Vamos a darle Mis queridos amigos Seguirlo retirando Todas las superficies Retiraremos ahora La del embrague Bueno mis queridos amigos Ya encontramos la falla Y pues Miren Chequen lo que Acaba de pasar Ahí en esa superficie Hay un desgaste Aquí hay más rebaba Todos esos son residuos De rebaba Y bueno miren Hasta ahí Bueno ya llegando A este punto No sé si aquí Alcanza de anotar algo Miren Hago esto Y se viene Se preguntarán ¿Por qué pasó esto? Bueno básicamente Esto suele pasar Porque Si tú no apretas Con el torque Indicado Todos los tornillos De tu motocicleta Lo que va a pasar Es esto Mira Las piezas Se van a empezar A ir soltando Lentamente Porque pues Básicamente Entra en temperatura El motor Los metales Se dilatan Y bueno Este Filtro centrífugo No lo apretaron bien Y pues Esto fue Consecuencia Esto pasó Mis queridos amigos Afortunadamente La moto No se desvieló Yo les recomiendo Que ustedes En cuanto sientan Que sus motocicletas Pierden fuerza O que sientan Algún movimiento Brusco En su motocicleta No la arranquen No la enciendan Por nada Del mundo Ese ratito Yo la encendí Para que ustedes Vieran Cuál era la falla Porque Sonaba de esa manera Pero pues Básicamente Ya la vieron Esto fue Ahora Lo que resta Es limpiar Todo el motor Básicamente Darle una limpieza A todo 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 El motor Para que Pues esos residuos Metálicos No se vayan Hacia nuestro cilindro Y hacia nuestro pistón Y lo terminen Dañando Y otro gasto Innecesario Pero miren Recomendación Ustedes siempre Chequen Doble B Su trabajo Chequenlo Que quede En buen estado Que ustedes Ahora si Accesor ¿Cómo se podría decir? Asegúrense De que Está en buen estado Todo De que Hayan colocado Bien todo De que Pues Hayan colocado Todo en perfectas Condiciones Que no tenga Alguna fuga Que no Este mal Este a esta pieza Que Que todos los tornillos Estén en buen estado Que Los engrenes Hayan colocado Bien Hayan embonado Bien Chequenlo Porque miren Básicamente Esto suele pasar Así es que Esa es la recomendación Que les doy Ahorita voy a acabar De limpiar Toda esa superficie De aquí Ya les estaré mostrando También voy a mostrarles Cómo está por dentro Esa superficie Miren mis queridos amigos Realmente Cómo quedó En un momento Se los mostraré Todo el motor Se llenó de rebaba Obviamente Pero miren Chequen Toda esa superficie Lleno de rebaba Tenga mucho cuidado A la hora de manipular Este tipo de rebaba Porque No vayan a meter la mano O quererlo limpiar Con la mano Porque se les llega A impregnar en la mano Hasta un dedo Llegan a perder O el tétanos Les llega a dar Pero bueno Mira Aquí quedó todo lleno De rebaba Aquí vamos a sacar La pequeña rondana Que es esta Esta es la rondana Básicamente Vamos a tener que cambiar Esta pieza Solamente Dándole el cambio A toda esta pieza Mis queridos amigos Amigos Afortunadamente Esta pieza De aquí Es muy fuerte Es un metal Muy resistente Afortunadamente No se rayó Porque pues Básicamente Esto es Aluminio Y lo único Que se dañó También toda esta Superficie De la rosca De ahí Se dañó Mis queridos amigos Se dañó Y bueno Ya estaríamos Acomodándolo En su totalidad Y comprar Toda esa pieza Nuevamente Porque pues Básicamente La tapa De nuestro filtro Se rompió Miren No se si se alcanza A notar Una superficie Ahí rota Y de esa superficie De acá También Se rompió Así es que Mis queridos amigos Vamos a darle La limpiada En su totalidad Y vamos a cambiar Esta pieza Así es que Vamos a darle Mis queridos amigos Afortunadamente No fue Una desvielada Como tal El motor Se puede salvar Nada más Agarrando Y acomodando Eso Y el motor Va Como va Nuevamente A seguirlo Utilizando Pero en el momento Si nos llegamos Ahora si A preocupar un poco Pues básicamente Usamos una lógica Dijimos No Le colocamos Los niveles Adecuados De aceite Al motor Y le colocamos Pues Nos asesoramos De que todo Estuviera en orden Y pues Lo único que se soltó Fue el filtro Centrifugo Y pues Se terminó dañando Así es que Vamos a repararlo En su totalidad Cambiar esa pieza Todo Bueno Básicamente Esta pieza Va colocada En esa superficie De aquí Pero pues Básicamente Esa se soltó De aquí Pues Se deshizo Y bueno Lo que necesitaría Solamente sería Esta pieza Porque pues Básicamente Básicamente ya no sirve Y por este lado Alcanzamos a encontrar Que encontramos Bastante rebaba En toda esa superficie De aquí Así es que Fue necesario Destapar todo el motor Para pues llegar A Hasta ese punto Hay que tomar Hay que tomar Hay que tomar Muy en cuenta A la hora de Destapar un motor Hay que destaparlo Rectificar que todo Está en orden Este es el cigüeña La biela De la motocicleta El pistoncito Y bueno Por este lado Acá tenemos La transmisión De la motocicleta Bueno básicamente Aquí lo que vamos a hacer Nada más Con el carboclima Vamos a limpiar En su totalidad Toda esta superficie De aquí Logrando Retirar toda La superficie De Rebaba Que bueno Básicamente Fue del Viejito Filtro centrifugo Así es que Vamos a darle Mis caros amigos Vamos a dejarlo Limpio en su totalidad Y bueno Ya por último Le vamos a empezar A colocar En toda esta superficie De aquí Hasta lograrle Retirar Todo Residuo Metálico Que tenga La ventaja De hacerlo Con carboclima Es que como Entra presión Pues básicamente Fácilmente Te retira La rebaba Que puede estar Ubicada En los Ahora si Los pequeños Loctos Como pueden ver Es bastante presión Tenga mucho cuidado A la hora de usar Este tipo De productos Debido a que Pues Esto Saca presión Y lo que hace Es que Bota Y te puede llegar A caer Una rebaba En los ojos Así que debes De tener mucho cuidado A la hora de utilizar Este tipo De productos Usar unos Guantes Por precaución Y unos lentes En este caso Pues no es Tan complicadillo Ya tenemos Algo de experiencia Solamente serían Los lentes Por cualquier cosa Y ahí está Y ahí está Así le tenemos Que hacer A todo el motor Para que quede En su totalidad Y bueno Así es que Vamos a darle Ya les estaré Mostrando Cuando ya esté Todo limpio Amigos Pues básicamente Ya acabamos De armarlo Ya colocamos El nuevo filtro Centréfugo Aquí está Su tapa El empaque Pues estamos colocando El que anteriormente Tenía Y bueno Como pueden ver Acá está el filtro Centréfugo Dañado Este filtro Centréfugo Realmente ya no sirve Porque ya les había comentado Se rompió En esa superficie De la orilla Y pues Daño total Y bueno Debido a eso Pues empezó El aceite Se empezó A combinar Con la rebaba Y pues subió Hasta la cabeza Del motor Mis queridos amigos Toda la superficie De la cabeza Del motor También tiene Residuos metálicos Vamos a darle A limpieza Y bueno Ya estamos Hasta este punto Ya acabamos De limpiar Todo lo que es De la transmisión Todas las partes Internas Ya están limpias Ya nada más Vamos hasta este punto Bueno Para limpiarlo Y que se nos facilitara Utilizamos El Carboclean Que es este Un sencillo Pues básicamente Nada más Lo único que usamos Es para retirar La rebaba De las superficies Que pues básicamente Estaban Muy difíciles De alcanzar Y las demás Ya con un poco De gasolina Y eso Lo alcanzamos A retirar Y bueno Estas superficies De aquí No las limpiamos Con Carboclean Nada más Fue con un trapo Y un trapo Bueno con un trapo Seco básicamente Porque si tú Las secas Ahora si Que digamos Con el Carboclean Es reseco Y lo que va a hacer Es va a resecar Tus pastas Y si no las lubricas Antes de colocarlas Va a haber un desgaste Excesivo Así es que eso También tómalo Muy en cuenta Ya Ahora si Ajustamos En perfecto estado Este filtro Centrífugo Ya nada más Lo que quedaría Es colocarle su tapita Y ya estaría quedando Vamos así a armarlo Ya les estaré mostrando Cuando ya esté arrancando La motocicleta Saludos y bendiciones a todos No olviden suscribirse Dejarme su buen comentario Si hasta este punto De ver el video Les gustó el video Saludos ¡Suscríbete al canal!